En estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Nosotros no podemos hacernos los tontos. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. Urgente, nos vamos a ir a Córdoba con Pablo Olivares. Esto es en el corte que está llevando adelante Ate, intentando impedir en el momento que aterriza el presidente de la nación y su comitiva que puedan desplazarse por las rutas. Bueno, en estos momentos nos empujan, empiezan a hacer retroceder a las personas que estaban manifestándose, ellas responden con golpe de puño sobre los escudos, han tirado gases, sí. Bueno, han tirado gases, pero los gases le han quedado abajo de la gendarmería. ¿Quién arrojó esos gases? ¿Quién arrojó esos gases? ¿Quién arrojó los gases? Ahí los están pateando hacia los manifestantes y los pateando. Ahí está Javier Milei, ya con un pie en Córdoba y estalla la gente, los aplausos. El 25 de mayo es una fecha histórica para los argentinos. Mayo para nosotros es un concepto, es una idea que resume en dos principios, libertad y democracia. Argentina, que hasta 1860 era un país de bárbaros, se convirtió en 35 años en la primer potencia mundial. ¡Ley de base! ¡Ley de base! ¡Ley de base! Luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones dignicales y un representante del empresariado argentino. También quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas las leyes bases y el paquete fiscal, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Empezando... ...porque no hay destino posible para nuestra Nación si no le quitamos el peso de Estado de encima a los argentinos de bien. ¡Ley de base! Recibimos una inflación mayorista que en diciembre, siendo el 54%, implicaba 17.000% anual. Y este gigante que tenemos como ministro de Economía la está domando. Hoy estamos subiendo en popularidad y mi ministro se convirtió en un rockstar. Ustedes se dan cuenta que estamos frente a un cambio de época, ¿no? Pido a Dios que bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.